17 años contados al repetirse la historia donde murió Chuy Cadena mataron a Juan Bedoya cuando andaba barbechando para sembrar su cebolla la policía le pregunta a ver que había sucedido les dice Alicia Fernández mataron a mi marido pero si me dan refuerzos les entrego al asesino el capitán les ordena a cinco del pelotón acompañen la señora y traiganme ese matón si les pone resistencia matenlo sin dilación Llegaron los federales a la hacienda del platanal les dice Alicia Fernández ahí tienen al criminal preparen muy bien sus armas no se les vaya a escapar flores ya había dado cuenta que lo venían a aprender prepara su treinta treinta pa' poderse defender pero Alicia le dispara y así lo vieron caer ya con esta y me despido esto fue el fin de la historia donde murió Chu y Cadena mataron a Juan Bedoya y dice Alicia Fernández que Dios lo tenga en la gloria mirá mí pa' p la herva ược y la herva y y y y y y y Gracias por ver el video.